40, 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 40 ¡ForiForiKI! Tienen valor y te juro si mías daban a firmar su sentencia. Ando con par de chukis, no tiene paciencia. Te la bajan, si lo ponen four consultantani an interven spam. que nunca doblan que nunca dobla 420 pa los que fuman los que les rolan ponte el cachonda y te vamos a popola tengo gente que están presas haciendo全部 las chirolas FURI FURI DUL BUL FURI FURI DUL BUL FURI DUL BUL FURI DUL BUL FURI MDUR BUL FURI DUL BUL FURI FURI DUL BUL FURI DUL BUL FURI DUL FURI FURI DUL FURI FURI DUL AFURI DUL AFURI FURI DUL AFURI DUL AFURI DUL AFURI DUL AFURI DUL AFURI DUL Ay, 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 ay. Me gusta como este bello cuando le da la hoja de la mata. Se anugueo se arrebata, prende el fino modo A. Casa maniática me gusta porque ella manga su paja. Emolí ni así le empaqueto. Quiere que le quiten su tapa. Esa bellaca me sube la piel encima de la butaca. Haciendo psicopatadas que ni japonas mataca. Yo quiero que te aloques pa' que veas que no delate. Que me gusta mala mola y cuando él liga con haraca. Sí quiero darte, dale, mueve el silicon. Coño, pero qué materia me quiero. Me cumpeñón que me gusta mala mola y sin bote en el callejón. Una peluk de risita que me lleva para el prono. Firee, 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 firee. Eh. John Miller, cero materia Dino y el único marciano que produce en la tierra Fresh y Comaro, dímelo vos La cabra, el hippie 3030, Josué, pasame la verde Los Praditos City